Moisés pasó 40 años en el palacio creyendo que era alguien, 40 años en el desierto aprendiendo que no era nadie y 40 años viendo lo que Dios puede hacer con alguien que sabe que no es nadie. Muy poco se nos enseña sobre los procesos en el desierto. Hay muchas conferencias y entrenamientos y charlas sobre cómo ser mejores líderes, cómo maximizar tu potencial, cómo ensanchar y crear estrategias para tu carrera, tu ministerio, pero muy poco se resalta la belleza que hay en el desierto. A nadie nos gusta el desierto porque nos hace sentir débiles, ineptos, incompetentes, indefensos, pequeños. Pero la función primordial del desierto es justamente quitarnos el protagonismo y ponerlo en el único ser que merece tenerlo y ese es Dios. La sequedad, el calor, la incomodidad de los desiertos, de esos tiempos muy difíciles, de grandes pérdidas, de muchas inconveniencias e injusticias de aquellos que te persiguen, te usurpan, te intimidan. Dios las usa para, número uno, quemar nuestras preferencias personales y hacer menguar nuestra carne. Son en los momentos difíciles donde nuestro carácter es expuesto y lo que realmente hay en nuestro corazón también es expuesto. Pero es justamente ahí donde llegamos a ser conscientes de todo esto y es donde Dios puede trabajar en nosotros y así fortalecer su virtud en nuestro corazón. Y número dos, el desierto produce un hambre insaciable por querer conocer más a Dios. Te das cuenta que eres nada sin Él, que nada bueno hay en ti y que Dios es inmensamente grande, santo y perfecto. Te das cuenta que aunque tengas años probablemente sirviéndole o tengas años oyendo o estudiando cerca de Él, ni siquiera has arañado la superficie de quien es este ser transcendental. Tu mayor esfuerzo ya no viene a estar puesto en tus tareas y tus funciones. Y no significa que no vas a trabajar y que no te vas a preparar, pero tu mayor esfuerzo viene a estar puesto en querer conocer más a Dios porque llegas a entender que el mayor propósito de tu vida y de toda la eternidad es llegar al pleno conocimiento de quien es Dios. Moisés en el desierto, donde perdió muchos privilegios, donde perdió el sentido de dirección y significado de su vida, fue donde encontró el verdadero y eterno propósito en Dios. Dios, no te desanimes, no te rindas en el desierto, soporta, aguanta. Muchas veces tu más grande testimonio es que aún sigues aquí. Y recuerda lo que decía el apóstol Pablo en 2 Corintios 4.7, tenemos este tesoro en vaso de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros.